La verdad es que organizar una semana el estudiante y más para chicos que son jovencitos, que estamos hablando de 15, 16, 17 años, no es nada fácil. Entonces yo creo que el trabajo de nosotros es estarlos acompañando, estar viendo en qué les hace falta, cómo los podemos asesorar y yo creo que esto es algo sumamente importante porque es trabajar colaborativamente para que la sociedad en sí, la comunidad salga beneficiada de esto, para que cada uno de nuestros jóvenes sea beneficiado de esto. Por ejemplo, Políticas Juveniles, ¿qué aporta este año? Porque hablamos de actividades deportivas, recreativas y demás. Sí, bueno, por ejemplo, Políticas Juveniles ha gestionado lo que es el club, el club Juventud, que estamos por cerrar un acuerdo aún, todavía no hemos llegado, pero lo vamos a cerrar, esto por ahí requiere la negociación, la mediación y el tema del sonido, pantalla, que obviamente no lo hace Políticas Juveniles, sino lo hace todo el municipio en sí, dependiendo de las diferentes secretarías, pantallas, sonido, iluminación, los árbitros para los deportes, las pelotas correspondientes para cada uno de los deportes. La verdad es que es un trabajo de todo el municipio, que se aboca esta semana a darnos una mano. Por ejemplo, como te decía, Defensa Civil, CESAM, Tránsito. Entonces, son cosas que, áreas que nos van sumando, nos van ayudando a que esto vaya por ahí teniendo su punta inicial y vaya caminando, como se dice, de forma solita. En este sentido, debemos recalcar que en muchos de los casos de todas estas instituciones o áreas intervinientes tienen que ver con lo preventivo. Sí, bueno, en realidad es esto, brindarle a cada joven, como es de forma tradicional, brindarle a cada joven su semana del estudiante. Y obviamente, yo creo que la misma juventud nos hace saber qué es lo que le hace falta. Por ejemplo, estamos en la semana de prevención ante el suicidio y los chicos están sumamente interesados. En el tema de salud mental, también los chicos están sumamente interesados. Entonces, vamos a hacer esa campaña de prevención, tanto de sexualidad, tanto de salud mental, tanto de tránsito. Así que... ¿Completo? Completo. Vamos a tratar de que trabajemos de la mejor forma, tanto jóvenes como municipios, como consejos de liberar. Gracias. Gracias. Gracias.